En mi ánimo no está de ninguna forma buscar de llevar la mayor cantidad por cerca de Guaseño, así como se hizo en mucho tiempo, en la capital del departamento. Esta vez, tal vez haya sido uno de los motivos que haya influido a efecto de que pueda buscar la aguja en el pajar, sobre mi situación. Yo quiero que la prensa sea, por sobre todo la cosa, una prensa ecuánime, veraz en su información y que pueda ayudar a que las autoridades políticas puedan mejorar en su labor, ya sea haciendo una crítica sobre su actuación, si faltara a su compromiso. Y a veces la crítica constructiva también es importante, porque al fin y al cabo, también hay varios ciudadanos vetenses que vienen a trabajar acá en Caguazú y que nosotros los Caguazúes nunca les hemos dicho nada. Lo contrario, está abierto a las posibilidades. Y en ese sentido yo puedo llevar a gente de mi confianza, gente que estuvieron trabajando conmigo en la municipalidad, por decir, y también gente de mi confianza. ¿Y quién es la gente de la confianza de una persona? Aquel que está más cerca, aquel con quien vos confías, de que vení con una intención de hacer una política pública diferente a lo que se estaba haciendo. Y está mi hija, que es mi secretaria privada. Ella estuvo trabajando conmigo en Caguazú como intendente casi siete años. Y ahora como que tiene la capacidad, la idoneidad al cargo, porque es una profesional, abogada, y por sobre toda la cosa, entiende mucho también de la parte administrativa y me acompaña, porque con la hija es la que tiene que estar cerca de su padre para cuidarle de cualquier eventualidad. Algunas lecturas que se puedan hacer, por decir, de algunas notas o algunos pedidos. De igual forma, otra que es mi sobrina, que está también trabajando hace mucho tiempo conmigo en Caguazú en la parte administrativa, y yo sé la capacidad, con la capacitación que ha hecha, ha llegado a un nivel importante de idoneidad para dicho cargo. Como así también Carlos Antonio Benítez, que es mi concuñado. Sin no ser mi correligionario, siendo del Colorado, igual lo estoy llevando porque no es para que hagamos, ni siquiera toca la parte administrativa él, no maneja la parte administrativa, solamente su profesionalidad. Y esta otra sobrina también que me da garantía para que podamos llegar realmente en calidad de los productos, de los almuerzos y meriendas, que está la parte nutricional, nutrición. Entonces yo tengo que elegir a gente de mi confianza para que pueda ejercer conmigo y que yo pueda hacerle las orientaciones y que pueda cumplir la cabalidad para salir bien de esta gestión administrativa.